¿Qué puedo decir? Mis oraciones me enguarán Cada palabra en llamas está ¿Qué puedo yo hacer? Mis piezas rotas quedarán Me encuentro aquí, mi voz ya perdí Estoy temblando, me he inclinado Hasta en el suelo estar Tantos sueños he perdido Humor quedará Puede haber belleza en las cenizas Puede haber belleza en las cenizas Cuando a Dios aclame le preguntaré Puede haber belleza en las cenizas Pregunto si mis lágrimas pueden apagar El fuego que hay dentro de mí Estoy temblando, me he inclinado Hasta en el suelo estar Tantos sueños he perdido Humor quedará Puede haber belleza en las cenizas Puede haber belleza en las cenizas Cuando a Dios aclame le preguntaré Puede haber belleza en las cenizas Puede haber belleza en las cenizas Puede haber belleza en las cenizas